El puto taque ahora es frontal, tío, su puta madre. Ahora me interesa pasarme a la parte izquierda de la carretera, ¿eh? A la marca de movimiento, señor. Marca de movimiento. ¡Joder, qué maravillpo, hostia! Sí, sí, lo tenemos frontal. Es una línea, hay que sobrepasarla. Esto solo se supera con cojones y muerte. ¡Cojones y muerte! ¡Vamos! Cojones y... Vale, habéis muerto los tres. No pasa nada. Yo pongo los cojones. Atentos que viene un lanzallemas por las casas, ¿eh? ¡Tíale, Mike! ¡Tíale, tíale, tíale! ¡Vamos! ¡Venga, hombre! ¡Venga! Vamos, Ramón, chum. Por la capa. A ver si son capaces de mantener la defensa como para que esto salga bien. Que no sé por qué hay dos squalls. ¿No puede hacer un Garry ahí que tiene suministros al lado? Ya, ya está. Ya está. Ha puesto el Garry en defensa. Y nos vamos a ir a Arty, ¿vale? Bueno, no pasa nada. Porque ha recibido. Aguanta. ¿Por qué apago siempre el coche, tío? Parezco gilipollas. Es un viejo con un marzo. Vamos, 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 tú. Vale, gracias. ¿Sigue la Arty activa? Están las vías. Sí, no se está moviendo. No, no, no. Es un paseo. Vale. Vamos a parar. Vamos a intentar parar la Arty. Vamos a intentar parar la Arty, pero no somos Recon. Que venga la Recon o la Recon que vea en retaguarda y le mete un tiro en cuanto la vea. Para no echarle cojones y afrontarse a la gente a 50 metros. Si no 300. Estamos haciendo nuestro trabajo, pero si nos matan... Vale, tú. ¿Qué trabajo? Tienes la mitad del mapa para corrértelo. Si estoy yo aquí con un jeep que me ha distinto y paseo. No me digas que no llegue ahí. Prepárate para saltar, ¿eh? Vale, cuando tú digas. Salta ya. Fuera. Ve a por él y yo voy por la espalda. No la veo, tío. Después ya se está. ¡A la embayaito! Míralo, míralo. Aquí están. Están en mi cuerpo, ¿eh? Voy a empezar a meterme en overpass. Voy a empezar a meterme en overpass a ver si descargo un poco el ataque. ¿Te seguimos? Sí, sí. Todos conmigo, todos conmigo. Vamos a empezar a atacar a overpass. No entréis en confrontación con ellos a menos que nos disparen. Disparados en... Si el disparo no es para vosotros... Ah, tomad por culo. Sudáis. Hay que meternos por lo menos en softcap para empezar a hacerles daño. Que ellos tengan que retirar gente del ataque. Así no atacan y nosotros ya abrimos un frente nuevo. Vale, me disparan. Marca de tanque Baker aproximado. Aproximado. Ya me han matado. ¿Sí? Vale. Abrieron más a la derecha. ¡Opi destruido dentro de luz! Vamos. Abrieron más a la derecha, sin miedo. ¡Ok! Tanque y yo no he destruido. Si hay que atacas por detrás, ataca por detrás. Uf. Uf, 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 uf. ¿Lo pim rojo ahí detrás? Es normal Por detrás se están viniendo No lo veo, tío No lo he visto, me ha matado Entramos en el soft cap Te están sacando el garrie de arriba De defensa Puedes tirar un aéreo o algo Quitar un garrie de atrás Para que podamos poner un garrie aquí en defensa Oh, nos vienen por ambas partes de la calle Hay que cruzar ya Hacia esas casas Hay que abrirnos rápido No, 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 hay que larganos de aquí porque saben que estamos Hay que confundirlos con las casas Y atacar desde detrás de WordPass Aquí hay un Tren Estamos en el HQ Mantenedos las posiciones que estáis Aguantad hasta que podamos poner opi y ya atacamos Aquí no se pueden poner dentro de las casas, ¿no? Afrontadlo ya, afrontadlo Abrí espacio hacia ellos Abrí hacia ellos Opi puesto Piñeas cuando disparéis y veáis Ahí, ha sido tapa en la cabeza ¿Veis alguno más? Sí Alimiento por aquí corriendo Retido ese Uno más por ahí No lo veo, pero estoy fichando Esos disparos no son para nosotros Sí, sí, sí Sí son, sí son Estamos Ah, vale Sí que tienen vista Cubro aquí el HQ, ¿eh? Tenéis un Luch en Fox 8 Marca de tanque de comandante Voy a colocar el opi en nada Esto sería un sitio perfecto para poner un Gary Así que si podéis hacer ahora re-roll Se la clavamos por la espalda Hay un Luch que se dirige a Lumjar Ve echándolo, rata Y ve haciendo re-deploy Vale, yo creo que el Gary El HQ está bloqueado Porque estamos capturados Sí, sí, ya está Ya está Vamos, vamos al punto A limpiar lo que sea por detrás Mierda, se ha bloqueado Eh, hay un Luch, ¿eh? ¿Dónde? Pues, coño, por ahí delante Lo escucho Dispareis, no disparéis No disparéis Infantería, love Eh, posible Gary Directitos a overpass No, no, no Vamos para overpass Ya he avisado del Gary Hay que meternos a limpiar Y meternos al círculo cuanto antes Ahora sí, lo que tengamos cerca Abrimos fuego sin miedo Vale, me disparan Empezamos a tener los Gary defensivos comprometidos Vale, sin miedo ya El que muera que se cambie a A support y me deje suministros en el OP Gary de ataque Vale, ahora vamos a ir por el bordecito A ver si podemos pillar ese Gary que hemos visto Estimilando con los prismas Ahí está, lo veo Perfecto Marca Gary love Exacto Ojo, dime que lo quitas ¿Lo has quitado? No Por si necesitas Ahora mover el OP Lo hemos destroqueado Dime que le das Por favor Ahí lo he fallado Tiene dos más Tiene dos tiros más Que te acabas de poner Estamos atacando el Gary suyo de defensa Tienes que tener otro Gary Ese Gary está en un sitio muy extraño He roto un OP y aún no escucho el Gary Le he quitado el suministro OPi nuevo Buenísima Garrison eliminado Ahora vamos 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 en esta dirección A ir limpiando culos Gracias por los suministros De nada, gracias a vosotros Garrison de defensa del enemigo eliminado Tenemos nuestro Garrison de ataque en rojo Sí, pero por el HQ Están en esta casa Voy Voy a divisar Voy a espotear Ah, sí, sí Han visto el Gary El OPi Tenemos que largar Rata, rata Dirección 28 Hacia el norte Viene camión Viene camión Tengo gente en la casa Mientras cada dos Hay otro Conductores muertos Desde la subida Desde por aquí Hay un OPi ahí, eh ¿Dónde? ¿Dónde he marcado? Lo he matado Lo he matado Hay otro Hostia, hay otro Hay otro Coño, FG Tiro granadas Izquierda Cuidado Duke Vale, fuera Eliminado Buenísima ¿Ya habéis quitado el OPi? Cambio el OPi He quitado el OPi, tío Buenísima OPi fuera Me han matado Pero el OPi fuera Muy buena Viene un bombardeo Mucho contacto por ahí Por la colina Muchísimo Posiblemente Nos tiren por aquí, eh Venga, los tenemos delante Vamos, rata Muérdale el culo Atacamos el ataque frontal suyo, eh Así que los que Orlov, Gondar Toda esa gente Que empieza a tirar para adelante Tenemos delante, rata ¿Has quitado a Gary? Sí Gary de ataque fuera Cuidado, cuidado Que hay una granada Guadalupe Hostia puta El lanzallamas Hijo de puta, tío Cuidado que es posible OPi por aquí, eh Sí, hay OPi, OPi Buena Otro, otro Otro fuera Cañón Cañón aquí Marcalo Cañón ante OPi rojo OPi rojo ¿El de los que tanque es? Es un... Camión, camión, camión Está en movimiento Buenísima Buenísima Hace falta aquí la T Tengo Satchel Si quieres la pongo Vale, pósela, pósela El puto tanque, tío OPi rojo, OPi rojo Mira, chavales Esto se gana, eh Buscadme Buscadme al hijo de puta Que lo está poniendo rojo Hay otro tanque por... Buena, buena Estoy contigo No lo veo Izquierda Está delante, está delante En esa casa donde yo he muerto Ahí está Dale, dale, enerfeármelo Muchas gracias Granada Está aquí, no sé si lo ha matado Bueno, y nosotros seguiremos construyéndolo Está rojo, sí que está Más agente a la izquierda A la izquierda, a la izquierda Abatido el de la izquierda Hola, tío, el cañón Puma, 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 Puma Puma, Puma ¿Dónde está el Puma? Es rota al Garry en zona roja Uy, es muy lejos Puma, Puma Puma Puma, Puma, Markhalov Vale, vamos a intentar esto En el puto pante Me han dado de la casa aquella Que hay delante, creo Dale al Puma ¿Y cómo fallas eso, tío? Un Puma dentro del punto Para delante ¿De dónde nos disparan? ¿Desde atrás? ¿Dónde es Puma este? No, adelante Bueno Hasta hemos hecho bastante buen trabajo Tengo que decir No, también Y yo